que paso gente estamos aquí estamos aquí en Blancers vs Zombies tirad bueno este juego con los susurranos estamos aquí en nuevo video estamos aquí en Blancers vs Zombies voy a estar así, voy a estar así poniendo mi mano a otro lugar voy a estar aquí pero lo voy a poner acá la cámara porque hay donde la pum lo voy a poner porque es una sedia vamos a jugar todo el mundo completo y después si queda en Blancers se va a llamar este voy ven eso no va a necesitar ayuda a hacer esa cosa que tiene que ver con el grado después voy a hacer una recopilación voy a jugar el tutorial es pop cap games presenta es un juego tan bonito es un juego de de plantas o son y voy a jugar 4 niveles hasta que llega al nivel máximo que es 15 que es un teléfono es más es el puto dial porque PURPURR tengo que estar a jugar tengo que estar a jugar ¡Gracias por ver el video! 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 Brains 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 Bias una pausa Asi que nos vemos Que nivel estamos Ya Aqui ya termina Porque dije Yo voy a No hay algo Que yo voy a subir Pronto voy a dejarlo Hasta el nivel Cuatro Y el nivel Pero Cuatro Y Te Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.